A través del panel de Viz Media en Anime Expo se ha confirmado la producción de Yashahime, la princesa mitad bestia. El escritor de esta serie ha revelado detalles al respecto. Analicemos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a esta cobertura especial de Anime Expo aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren de lo último en la industria del anime y el manga. Y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar un segmento muy importante del panel de Viz Media, el cual da un poco de los detalles de la producción de Yashahime, la princesa mitad bestia, que ya la informamos hace unas semanas atrás. En este caso, para Anime Expo, el escritor de la serie Katsuyuki, Susisawa, ha dado detalles el cual habla un poco sobre la serie y un poco el por qué esta serie se ha llevado a cabo. Y en pocas palabras se puede decir, ha sido realizada porque en el mundo existen muchos fans que han pedido que se realice una nueva serie en el mundo de Inuyasha. Según Katsuyuki, la historia se va a seguir a las hijas de Seishomaru. La intervención en este panel por este escritor no fue muy larga y no dio muchos detalles al respecto. Sin embargo, yo creo que esto confirma nuevamente que la serie se encuentra en producción y yo creo que más adelante en este año vamos a tener novedades al respecto. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power. Por favor, díganos en la sección de comentarios qué opinan de la confirmación por parte de Katsuyuki de que la serie de Yashahime, la princesa mitad bestia, se está realizando en estos momentos y que más adelante tendremos más detalles al respecto sobre esta nueva serie que sin duda alguna para todos los fans alrededor del mundo. Y también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes Iván, adiós.